¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Qué me envolvió? Pensando que era una aventura pero todo cambió Mi noticia me enamoró De tarde a detalle ella mi amor ganó De yo no sé ni lo que pasa, ahora siempre estoy en mi casa Porque siento que ella me ama, ya no duermo solo en mi cama De yo no sé ni lo que pasa, ahora siempre estoy en mi casa Porque siento que ella me ama, ya no duermo solo en mi cama Me dejó un instante, ya no soy yo, tú me cambiaste No ha habido cuna que me quitará mi arte, de ser un griego lo maliste la jugaste Y me gusta como tú me tratas, cuando me miras me besas Y me hablas de la forma como tú, tú te lo ganas Que en el party luces tú como mi gata Y me gusta como tú me bailas, todos te miran pero tú vienes en mi casa Yo soy de que le dan uva uva guapa Y cuando te le pido yo la rompo en la cama De yo no sé ni lo que pasa, ahora siempre estoy en mi casa Porque siento que ella me ama, ya no duermo solo en mi cama Estamos buscando un libro especial Algo de ocultismo, manía negra, burguería La, 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 la Ella, que en la cama medio duro contra el mundo Lástima que tardará solo un segundo Un segundo de fama, ella y yo en mi cama Hicimos el amor y no sé cómo se llama La, 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 y no sé cómo se llama La, 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 y no sé cómo se llama Y en la noche, yo saldré a buscarla Y en la noche, yo quiero encontrarla Y en la noche, yo quiero hacer el amor otra vez En mi cama tal vez Y preguntarle tu no Es que esta hora ¡Ábreme! ¡Te voy a matar! ¡Oh papayo! ¡Oh papayo! ¡Oh papayo! ¡Oh papayo! Que empiece, que empiece, que empiece, que empiece Sin casar, segura, que seguro yo saldré Ahora cada uno puede hacer lo que quiere hacer Yo por mi parte voy a montar una fiesta Porque esta noche es para celebrar Goodbye, goodbye, bye-bye-bye Dice así, goodbye, bye-bye-bye Dice que estoy cansado Y que estoy cansado Mi mucho has abusado Tú me has maltratado No me olvidado Poco salir en día Yo no estoy con usted Muchas veces en el que entender Todos te pasé vuelta Voy a bailar y olvidarme tú, si me dice pa' volverte digo no, que no, que no. Voy a bailar y a beberte tú, si me dice pa' volverte digo no, que no, que no. Y que sea piada el señor de aquel que esté aferrado al amor y al dolor. Siente que se ponga peor, yo que tú le digo bye, bye, bye. Siente que se ponga peor, yo que tú le digo bye, bye, bye. Yo sé que dicen, que dicen que no eres pa' mí, yo sé que no soy pa' ti, no sé si me perdiste o no te perdí. Ahora siempre estoy en mi casa, porque siento que ella me ama, ya no estoy más sola en mi casa. Tú quisieras que, tú la vieras como ella dispone para mí, nunca dices no, siempre me dice a mí que sí. Me cocina, se desvela, siempre junto a mí, y haciendo la mola hasta morir. Yo soy difícil de volver, pero ahora no sé qué voy a hacer porque esa mujer, me hizo cambiar de padecer y casturó mi ser. Y no te quiero perder, me tienes atistoso de tu cuerpo real. ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Qué me volvió? Pensando que era una aventura, pero todo cambió. Me enamoró, me notizó, me enamoró, detalle a detalle, ella mi amor ganó. Yo no sé ni lo que pasa, ahora siempre estoy en mi casa, porque siento que ella me ama, ya no duermo solo en mi cama. Tranquilo, yo no sé ni lo que pasa, ahora siempre estoy en mi casa, porque siento que ella me ama, ya no duermo solo en mi cama. Tranquilo. Tranquilo, solution, vaya en casa con mi princesa en mi hotel flasher. Final Report. En la pista de走. Ok. Y esto devuelve a信jarme, mint nigga coachen my flaubert in thells, me gusta. Bien, haciendo la mola hasta morir, haciendo la mola hasta morir. Místico. Y los Mambo Kings. Místico y los Mambo Kings Como la noche en que me conocía Ya te hicimos al piso Y tu sudor me ha dejado un hechizo Tras estas cuatro paredes Verse es lo que yo estoy en tus redes Y en la noche Yo saldré a buscarla Y en la noche Yo quiero encontrarla Y en la noche Hacer el amor otra vez En mi cama Tal vez Y preguntarle su nombre Como las copas Busque en las rocas Poca ropa Está toda loca Hace calor Se hace agua La boca Opefoltans Que a mi no me choca Luz de neón Que hace brillar Tuta en ganas Con medio caña Boteca de champaña Mucho dinero Estendido en el suelo Y una mamá en mi Agarrándote el pelo Ella En la cama Medio duro Contra el mundo Lástima que tardará Solo un segundo Un segundo de fama Ella y yo en mi cama Hicimos el amor Y no sé cómo se llama La la la, la la la, y no sé cómo se llama La la la, la la la, y no sé cómo se llama La la la, y no sé cómo se llama Si en la noche, yo saldría a buscarla Si en la noche, yo quiero encontrarla Si en la noche, hacer el amor otra vez En mi cama tal vez, y preguntarle su nombre Golpe a golpe, golpe a golpe Más lunáticos, pero más lunáticos Oye, pequeño cuán en mi sardeg Alexander DJ, DJ DJ Desde la palma sin playa Asfalto bajo ceros, a ceros La la la, y no sé cómo se llama La la la, y no sé cómo se llama No aguanto más y yo me voy a rumbear Sin permiso No quiero saber más nada Que te pido Goodbye, 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 goodbye que empiece el party que me llegue la vida y sigue, sigue como el pez en el mar te vivo, libre mejor estar solo, solo me voy a acompañar yo prefiero estar solo, solo esta noche es para gozar que tu te crees que yo me voy a arrochar hasta abajo y que emborracho sueldo tu no me ves la cara descontento good bye 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 No entiendes, este es el momento de que le digas goodbye, ¿sabe?